por supuesto, para mandar un saludo super especial nos acompaña mi canal el famoso Tachi, la banda de la Meche hoy en especial lo corrió el saludo dedicado, por supuesto la cuarta 25 de Apatlaco, un saludo super especial para mi niña de la trompa bonita, hoy nos acompaña la famosa Yosari, para el famoso Gorilla Drinks que está con nosotros, sí señor, hoy nos acompaña por supuesto, mis grandes amigos, los elegantes de la salsa la gente de Xochimilco, para mis cejados, los chicos JL que ya están con nosotros, para la chica con melena de ola hoy nos acompaña la famosa Cristi Jackson, para la famosa Chico Conga que nos está acompañando me mando a saludar a Chico López, hoy nos acompaña, por supuesto el famoso Dani Boy, la gente de Ciudad Lago con bastante cariño, hoy nos acompaña, hoy nos acompaña en especial mi gran amigo, el famoso Batata y toda la banda que está con nosotros, para la famosa Tía Lourdes, para el Lupe Laguera por supuesto para Melchel, Lupita González, mi gran tío, el famoso Víctor, familia González que estamos, sí señor, haciéndolo sabroso ya en ese gran aniversario, hoy nos acompaña Vicky González y toda su familia con bastante cariño, sí señor, para ver y la gente que nos acompaña vamos a hacerlo sabroso, hoy queremos hacerlo y reiniciar nada más y nada menos con la música selecta porque la magia de la tecnología nos ha dejado, sí señor, una de las últimas grabaciones que ha hecho el cantante de los cantantes y qué mejor hacerlo ya en este magno aniversario de discos El Esponjado vamos a sacar este tema sabroso y lo voy a hacer con cariño para todos los buenos bailadores que ya nos están acompañando, sí señor, en ese lugar, bailamos y gozamos de esa manera todo mundo lo hacemos nada más y nada menos con el estilo de la máquina hermanos González estamos de fiesta, aniversario discos El Esponjado, mi primo, el cariño González lo hacemos de esa manera, todo mundo bailar, escucha oye Pacheco, la verdad es que tú y yo la voz y esta gente somos las estrellas varias el cantante de los cantantes, sí señor, lo hacemos Héctor, Héctor Lavón para bravo yo, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire para bravo yo, yo que soy mulato oscuro tengo la mente en un sitio y estoy bueno de esta noche ándale pa bravo yo, sabroso yo que tengo sentimiento para mi niña Lacone ya nos acompaña la famosa Cone Cristi Jackson la chica Condelena de Leona yo que sé lo que es la culpa como le gusta la gente del Club Los Líderes para mi gran amigo Miguelito Pasión del Barrio que gire Héctor Lavón cantando que pa bravo yo yo que soy mulato oscuro con sabor dedicado a la gente y los niños yo no como le gusta el Congo en especial para Adelio, vamos a los camorras, muchos van a lechar su supermón, sí señor la una sinagüenza de Julia ya con la máquina dice vamos a gozar ya Ana de mi pai dedicado al especial para el famoso chalejo del castillo saca Julia siempre sabroso dice como se llama pa bravo yo pa bravo yo pa bravo yo vayan a besarme y con sabor dice como le gusta mi niña vamos a decir señor ritmo pa bravo yo dedicado a mi chica de uva pa bravo yo andan a despedirse en mi canal Fabián la gente del Club Buenos Aires la combinación perfecta pa bravo yo como le gustan las lobas la gente de Colonia Centro un saludo Armandito toda la gente de Colonia Guaro un saludo pa bravo yo que cosa pa bravo yo pa bravo yo pa bravo yo el cantante de los cantantes Héctor Labo dice pa bravo yo como le gusta mi canal el chusma pa bravo yo con el que toca y te pita el inol sí señor apuera de que bravo soy yo aquí está el cantante de los cantantes Héctor Labo sabrosa la salsa vengan que sabrosa la gente los elegantes de la salsa un saludo ya llegó mi niña gris para el chaparrito de la casa blanca sí señor para mi saludo los chicos como dice ajá vengan que sabroso me encanta cualquiera conmigo no hay ni extinción vengan especial para mi chivis con pasar de cariño Club Santa Julia dedicado con cariño en especial para Elizabeth las emociones Rick Crazy Amor Horacio regga en especial para Don Pobre y se esfuerza la buena con mucho cariño se van a Colombia con sonido Pancho sí señor dedicado para Ale la gente Santa Mariana Rivera la presente con quién viviendo a la baño baño van a Chinera de la Meche hoy venga que sabroso nos dice dedicado en especial para el ocho carlitos y la banda de Tepito Tacubaya la banda de los sanzaños que están con nosotros aquí está el cantante de los cantantes con la voz venga que sabroso ya nos acompaña la gente cuatro veinticinco de Apatraco y hola la gente de Catemex señor venga que sabrosa la salsa como le gusta como le gusta Tachillo Marcito el Jube donde la banda Rosario cien por ciento en la Meche venga que le gusta para Don Pobre con mucho cariño y se esfuerza la buena para esos chirris Club Santa Julia vamos a gozar vamos a gozar con sabores como le gusta Poli a Pilar sabroso dedicado con cariño para el Chico López vengan a adversar mi gorila al Tricks sabroso para mi cabo de San Calco venga que sabroso nos dice la salsa la banda de los gallados de la PEC ritmo toda la banda de los que amo sí señor la gente dormitorio hecha toda la banda áganos Cristi Jackson dedicado a la gente del Club Los Líderes Panolito de su torno nos acompaña como dice la salsa oye Chuchito y yo en la voz somos la máquina de la salsa sí señor y vamos así somos Pachitos toda la gente de los soldados la banda de Hidalgo que está con nosotros sea agoniza que ya más se dice la música sabrosa con la cual estamos iniciando qué bonito dedicado para mi gente del sonido Real Caribe hoy nos acompaña bastante gente conocida y es un gustazo que usted se esté divirtiendo que usted se la está pasando chévere ya a la manera de Sanito Pancho de Tepito nos acompaña mi Lucas y la banda de la pensión que está con nosotros para mi gran amigo el Pantera la gente que nos acompaña del Club son poquitos que están con nosotros dedicado para la niña bonita que ya está con nosotros sí señor la gente dormitorio ocho que están con nosotros qué bonito que nos estén acompañando sí señor a la manera de Sanito Pancho de Tepito que estamos sí señor haciéndolo bonito a la manera de Sanito Pancho vamos adelante señores queremos seguir bailando y gozando tenemos más música aprovechando el tiempo que tenemos aquí en su casa el Salón Caribe para que estaba en las ruedas para que lograbe bonito la pasión del barrio para que lograbe bonito el proyecto de Sanito y nada más y nada menos que esta se va hoy nos acompaña Miguel amigo Richard son los amiqueros que están con nosotros en especial sí señor que nos están acompañando la gente de Juan y Cari la banda de los cabritos que están con nosotros el famoso Gordo la gente que está con nosotros sí señor para Miguel amigo Fabián y la banda que está aquí presente el Salón Super Especial a toda la comitiva que hoy se está reportando Sonido Real Caribe y toda la banda que ya está con nosotros todo mundo baila nos dice bailamos abrazo vamos sí señores que estamos en la rueda con sabor a la máquina que gire que gire que gire que gire que gire que gire venga que sabroso mi niña Dulce Monroy ay que bonita Dulce cómo le gusta mi gente sí señor la banda de Tepito Bartolomé de las Casas y a mí me toca 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 venga la adversa para mi primo el famoso Diki para así con el corazón de cariño sabroso vamos a gozar el famoso Batata y toda la comitiva con nosotros qué bonita rueda con mis seis caros los chicos JL para mi tío el inglés ya llegó mi tío el inglés dice dedicado a la gente discos el diferente el saludo el uno con la yuca la calabaza yo pruebo y a mí me toca dedicado a la besa para mi primo a Lupe que nos acompaña y a mí me toca organización Los Príncipes la banda de Naucalpa zapatitos de oro como le gusta mi compadre sonido de la canta vamos a desbailarle ya llegó el comorso el maldito sí señor la gente del Aguario oiga morelianos de Tepito sí venga lo que me gusta Danielito Andrade Francisco Andrade y la banda el famoso negro Acevedo Beto Suazo Xochir Mendes que nos acompaña van y voy la gente de Ciudad Loca vámonos a mi niña Luisa la banda de la presa Luisa qué milagro venga lo que me gusta panas de yola la gente de Catepe Chusma este es el sabor de la máquina señores hermanos González vale bonito para mi niña Karime y está cumpliendo veinticuatro años de Ciudades Santa Julia palvita en la colonia Martín Carrero el saludo ya nos acompaña el famoso maldito y rosa Valeria la banda de la Pondujito sí venga que sabrá esa rueda el famoso como y el Simón Carlitos para Beto toda la banda de la PENC el famoso perro sabroso regala el versón y con sabor para la trompa que el labio está el más sexy ya llegó mi niña Yosani sí Coyi flagete 5-7 sabroso sabroso la representante de las extrañas Cris y y la gente por supuesto nos acompaña sí señor para mi gran amigo Sebastián grande la gente sí señor de Mochi Guerrero que está con nosotros además de saludar a mi gran amigo el famoso Chico López que hoy no se le acaba la rumba al Chico López nos acompaña también mi pollito la gente que está con nosotros ya en este bonito programa además de saludar sí señor a mi gran hermano del alma el poderoso de Tepito que ya está con nosotros sí señor de Siomóviloso y que estamos gozando y lo estamos haciendo con cariño vamos adelante tenemos haciéndolo sabroso sí señores empezamos sabroso empezamos sí con todo el ritmo con todo el sabor que ustedes están acostumbrados en ahora vamos a parar un poquito en las máquinas ha llegado el momento de bailar suavecito de bailar bonito de bailarlo con bastante sentimiento y con cariño para todas las parejas que nos están acompañando ya en ese lugar vamos a bailar una salsa romántica de esas bonitas y sabrosas recordando esas salsas clásicas que nos dicen ya en el gigante de San Cosme Fársel y Rayo nos dice la salsa se me nota qué bonito oye cómo dice la salsa vamos a bailar se me nota que ya no quiero nada que ya no me llenas se me nota que te quiero engañar qué bonito tema señores hoy lo hemos hecho en este programa hoy de la música sabrosa de la música romántica de lo que estamos continuando sí señor que hoy estamos disfrutando en este gran sexto aniversario de mi gran primo discos el esponjado en verdad que es un gustazo estarlo haciendo para ustedes sí señor a la manera del sonido pancho de tepito señores vamos a continuar hoy queremos que usted se vaya bien bailado bien gozado dedicado para los elegantes de la salsa sí señor toda la gente que está viendo la rueda para Miguel amigo el famoso gordito ya también nos acompaña Juanito Maseco salud especial para Miguel amigo Juanito Maseca que está con nosotros también ya vimos de ese lado que nos acompaña Zapatitos de Oro mi niña hermosa que está con nosotros ya en este programa hoy nos acompaña en especial para Vicky González para Fernandita y Diana por supuesto Miguel amiga Viridiana que nos está acompañando para Conchita la de teléfono y toda la gente que está con nosotros familia González que hoy le estamos haciendo sabrosa sí señor y bueno vamos a complacerlo de esa manera con este tema desde que llegamos nos lo están pidiendo y con gusto voy a hacerlo con cariño para complacer a toda la gente bailadora que le gustan los temas clásicos nada más y nada menos uno de los temas que gracias a Dios se ha vuelto totalmente un éxito en esta cabina en este primer semestre de este año de lo cual estamos proyectando de la música sabrosa y ahora voy a proyectarlo en este gran aniversario dedicado para el Garín González Discos el Esfoncado bailamos sabroso y lo recordamos de esa manera un éxito rotundo quisiéramos en esa cabina o no vamos a bailar se llama y se titula para ustedes sale el sol en la mañana tiro en tu ventana mis penas de amor sufrí llorar por un amor que no comprende sabroso los dice que gire que gire que gire que gire que gire que gire el famoso Carlitos sí señor vamos a gozarlo aquí lo canta la banda para Charly toda la gente de la corona en la presa sonido poder colombiano que saca a nosotros ya llegó Don Caco Parime 66 ya nos acompaña mi pati y la vaquerita para Tachi toda la banda de la noche ya llegó la 425 y la vamos el famoso Sibopopi yo ándale como dice ya llegó mi niña Loli ándale Loli se llama venga como dice escúchalo para Vicoyi ándale sayo Lucas el lápiz vengan lo que me gusta vengan los amores el famoso payo y la banda chinera para eso y otra vuelta toda la gente de la ciudad de la que nos acompaña vengan los amores armandito de la warrior sí que gire que gire que gire que gire que gire que gire vengan los amores que un manaquín hoy la gente que nos acompaña desde Querétaro un saludo mi niña Loli Pango un bastante cariño sale el sol en la mañana para la producción de Dick Price como le gusta mi güerita Charanguero un saludo sufrir llorar como le gusta las lomas y toda la banda de la mansión con Leona Warrior échame la mano hoy nos acompañan bien de Santa Rosa hoy nos acompañan bien de Santa Rosa juntos hasta allá viviremos en el cielo vengan los besos hasta el cielo sonido sonido androide de parte de mi canal llenar hasta el cielo así lo recordamos oye van a besar para Don Caco y su pandilla sonido Caribe 66 échame un pajarazo no vienes los pajarazos y a Lourdes Lupe la buena para la leche familia González un saludo venga como dice González sale el sol sale el sol en la mañana vamos a le gusta mi miuli 5-7 de Azeca su saludo y la gente de los ratones de Mineros llorar ándale chino mix sonido San Juan Puerto Rico para mi viejo en la voz toda la gente sonido Real Caribe hoy nos acompaña el rico ricote sin problema mil más ganas zapatitos mágicos mi niña un saludo adónde me voy como lo pasa Lupita González en el cielo alcanza a ver hermanito vámonos venga que yo soy sabroso ándale Juanito de Tulpetrac y la banda perrona sea bueno mis amigos nos queda una melodía más y viene la presencia de mis grandes amigos Julio gorila drinks ya de ahí lo fuimos a visitar ayer estuvimos en mi canal el gorila chingándonos unos buenos baby blue que sabroso señores vamos a cerrar de esta manera tenemos mucha música todavía y que mejor tenemos nada más y nada menos y quiero hacerlo porque ahora le toca el turno a todos los bailadores a la gente que le gusta bailar sabroso para que se hagan todas las ruedas para que lo grabe bonito la pasión del barrio el proyecto sonidero sí señor vamos a hacerlo sabroso con esa guarachita que lo personal como me gusta y lo voy a proyectar por ustedes en este lugar se llama vamos a guarachar señores ya escuchaste como inicia quiéreme cielito lindo quiéreme me vamos a empezar con el sabor mira maestro John Tramonta toda la gente de la Ciudadela y hoy vengo a demostrarte con poca pasión y amor sin frente vengan ese abrazo para Bernalito Branca Suárez de Guadalupe y si tú me despedes analesimo papi 425 de Apatranco me voy a morir Danny Boy la gente de Ciudad Lago como lo goza mi chusma yo me voy a morir vengan que sabrosa guanachita sí qué bonito suena el alambrito dulce qué bonito suena vamos a bailar los ricos qué bonito se goce la rueda para mis enjados los chicos JL maestro churris toda la gente incluso de Aculia y gana Miguel Elizabeth que nos acompaña sabroso oye que sabroso que estamos en vivo sin problema vengan a especial mis enjados niños callejeros la banda de Yolotepec Hidalgo ellos son pacheros de corazón venga como dicen el famoso Diego Limanes chicos López no se te acaba la rumba oye quiéneme como dicen hoy los acompaña el famoso perro vamos a gozar el día que yo como le gusta mi moña Pilar eso Juanito Maseca dedicado para Pelo y Susi para el Piñas toda la banda siempre con quién la gente dormitorio ocho toda la banda presente que regresa el tres ella es la chica con melena de leona ella es en la rueda y se llama Cristi Jackson hoy y siempre el molde de la máquina ya llegó mi niña cariña para Margot del Maravilla la voz de Trico para su papá el famoso Moritz sabroso que gire que gire que gire que gire que gire venga que sabor venga que le echa para Chuchito casi toda la banda a mano Nacio está de pie la familia González mi primo el cari discos en esponjado sí señor venga que sabroso como suena la guarachita quierenme ya nos acompaña el famoso vampiro para el muñeco de la salsa toda la comitiva sí señor de Memo Miss sabroso nos dice venga para mi Lucas y la niña bonita dedicado para Luis y Héctor la banda del 23 y los gallotos de la pensilmana chapofas sayo como valen dos amigas en el sayo que son el 3 ya nos ha gozado Vicky González dedicado a la gente del club los líderes 75 un amor peruano para mi niña Fanny Eloisa toda la gente que nos acompaña sí señor como le gusta mi gordito para Omar para Omar para Omar quierenme hay cielito lindo quierenme el día que yo me muera se acaban los cantadores y del cielo bajarán vamos a gozado a mi canal el trupe mi chinita lupi hoy nos acompaña cielito lindo dedicado a la gente de sonido miserioso las lindas remedio la gente con el acento sí señor Diego sonido real caribe eso vamos a gozad qué bonito ese goz en la rueda para mis dejados los chicos JL Laza Miguelito Pasión del Barrio Proyecto Sonidero hoy agradecemos en especial para mi Juanito 6-8 Ángale Pigüis para mi canal El Cachetón toda la comitiva Salón Caribe y el Gran Salón con toda la lengua oye como dice la guanachita también de los juniors ya nos acompaña el padrino Santa Polonia seamos alto un saludo para mi niña gris oye el día que un cantador me llegue a comer un paio dedicado a la gente saludos el gran calibe para mi Lucas y la niña bonita hoy nos acompaña Don Caco y su pandilla sonido caribe 66 sabroso oye que sabroso lo gozan en la rueda si vamos a gozar el famoso Nacho de la Mecha que ya se va a gozar con esa mano nos dice ya nos acompaña el famoso venga sin R mi niña gris que gire que gire que gire que gire que gire que gire ay cielito lindo para mi niña Monse iluminación sin problema wow mi abuelito el til me cargaba el til más grande a ver la carga mi güey saón yo no canto con muchachos porque porque me cuesta ándale como dice para mi primo el famoso Dicke toda la banda presente hoy vamos a los sacrizofe la gente del club santa julia un saludo venga que sea agoniza venga que gire como le gusta de rito andrame para el negro acero rito sosa sacha y hermenes toda la gente de la santa me culpo acá se va elegante de la salsa de la salsa si señor xochimilco para la viola y cinco cienes de azajas ya está bailando el muñeco de la salsa amigas amigas vamos hasta allá enfrente la presencia de julio y héctor aguilar sonido los juniors